Los Caimales Los Caimales Hay para la familia Gaspar Para Esmeralda y Adelaida Hola compañeros Puras delicias de la Huasteca Hola Cortés, saludito Para el buen amigo Braulio Antonio Puro Motivo Estudio Para la familia Ángeles Hasta Casas Viejas y Zaflores A la familia Rubio Hasta Plamaya Santiago Para el buen amigo Nico Morín Para la amiga Francis Y el buen amigo Gerard Hay para Merri Para la buena amiga Olivia Hernández Para los buenos amigos del Az de la Sierra Para el buen amigo Eloy Castillo Para Doña Mine Hasta Paraje San José ¡Vámonos!